Voy a cantar un corrido, pónganle mucha atención En los Estados Unidos, este problema pasó Apresaron tres amigos, porque alguien los entregó Peñalosa era Manuel, del pueblo pandacoareo Con su sobrino José, a quien querían primero Y el otro falsificó, de su nombre verdadero El problema comenzó, por el trato de un tejano Quien comunicó a la ley, de lo que estaba pasando José Barrera confió, de llevarle aquel encargo En dos carros decidieron, acercarse a aquel poblado Juan Pineda manejaba, con Manuel acompañado Llevándose un pollo blanco, más bien dicho colombiano La policía del condado, pidieron ser reforzados Con tres grupos especiales, los estaban esperando Y los narcos, escoltaban, por radio comunicando Barrera se presentó, al trato con el tejano Y la ley nos sorprendió, ya te estamos esperando Pa' llevarlos al condado, junto con el contrabando Agentes y detectives, los iban a investigar Haciendo muchas promesas, pa' la sentencia bajar Pero siendo de guerrero, no es muy fácil cooperar Al que compuso el corrido, los narcos lo amenazaban En las cruces desnacido, y que cuantos nombres traiba Porque en Estados Unidos, la confiurí nunca falla La corte lo decidió, considerando los rangos Y a la prisión los mandó, con sentencia de diez años Pero aquel señor de Texas, ya no vive pa' contarlo ¡Gracias! ¡Gracias!